Cinco razones para ver esta película. Porque cabe la maldición que ha caído sobre la aldea. Por ser una de las películas clave en la historia del cine español. Siempre en orgullo. Ganadora de un premio a la mejor dirección para Florian Rey en la primera edición del Festival de Cine de Venecia. Lloras, Acacia. De alegría, padre. La versión muda de La Aldea Maldita, protagonizada y financiada por Pedro Larrañaga, está considerada la obra maestra del periodo mudo del cine español. Volved a la aldea y trabajad en lo vuestro. Por su director, Florian Rey. Más vale ser amo, pobre, he criado rico. Dirigió grandes éxitos como Nobleza Baturra y Morena Clara, protagonizadas por Imperio Argentina, su musa y su pareja. Esa mujer no nos ha caído nunca. El éxito de su cine, que pudo competir con el que llegaba de Hollywood, se truncó con la llegada de la Guerra Civil Española. Florian, de ideología conservadora, aunque no franquista, e Imperio Argentina, se marcharon a Berlín, invitados por el propio Adolf Hitler y Goebbels. Que Dios os proteja y no os olvidéis nunca de La Aldea. Este es un periodo de su historia que hemos podido conocer por la película de Fernando Trueba, La Niña de tus ojos. Desgraciada e injustamente, Florian Rey murió muy olvidado en 1962. Esto se acabó. Por la exquisita fotografía de Enrique Gerner, el mejor técnico de fotografía que tuvo el cine español, autor de joyas como Marcelino, Pan y Vino o El Cebo. Pero tú la has visto. Hubiera preferido, ¿no, Gerner? Curiosamente, Enrique Gerner era alemán de origen judío y tuvo que huir de la Alemania nazi para refugiarse en la España franquista. El propio Franco le aconsejó que se nacionalizara español, pasando de ser Heinrich Gatner a Enrique Gerner. Uy, qué costumbres más raras que tenéis en este pueblo. Franco y Gerner se hicieron amigos después de hacer la película Raza, escrita por Jaime de Andrade, seudónimo del propio Franco. Que no lo sepa nunca mi padre. Por los temas desarrollados en la película, fiel reflejo de una sociedad condicionada por la época que le ha tocado vivir. Yo no creo en maldiciones, solo creo en desgracias. El honor. Tantos años conservando en ten nuestro honor para que una mala calle sea padre. La religión. Yo lo espero todo de Dios. La familia. En cuanto a tu hijo te prohíbo que te acerques a él y que le mides siquiera. Y la moral. Vivirás con nosotros como si nada hubiera pasado. En este aspecto la protagonista se lleva la peor parte. No voy a hacerte ningún daño. Siendo esta película un claro ejemplo del papel de la mujer en el cine del siglo XX. Llévame contigo, Juan. La vida de la ciudad es muy difícil para una mujer, Acacia. Por sus influencias del expresionismo alemán y el cine soviético, donde destaca el juego de luces y sombras que usaban cineastas como Einstein. Te olvidarás de la aldea. Esto es un sepulcro, Juan. El uso de metáforas visuales, como la secuencia del éxodo, en donde vemos un plano general de los carros que simula la figura de un gusano, el mismo que corroe la tierra y la hace estéril. Pues en este sepulcro quiero que me entierren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!